Hola, bienvenidos a Misión Posible. Este espacio diseñado, creado para todos ustedes, emprendedores, esas personas que están iniciando su negocio, valientes, que tras la pandemia, que puede ser que hayan decidido emprender o que en un momento dado hayan perdido su trabajo y hayan decidido asumir este gran reto que es emprender. Por eso Misión Posible es un programa que conecta con todas esas personas maravillosas que están en ese proceso y aquí queremos mostrar sus productos, que ustedes vengan, los invitamos siempre en cada espacio que hacemos de Misión Posible para que nos escriban a nuestro correo, Misión Posible, arroba telemedellin.tv, nos cuenten cuál es su emprendimiento y de esa manera puedan venir a visitarnos. A partir de hoy también quiero contarles a todos nuestros televidentes que con Movistar nos vemos más y es que vamos a estar a través del canal 115 con Movistar para que ustedes puedan disfrutar también de nuestra programación. El Medellín sigue creciendo y pues nosotros contentos por eso. Así que les damos la bienvenida, vamos a tener tres emprendimientos, vamos a conversar con una chica que hace souvenirs, este negocio nació con la intención de ayudar a su hermano, enseguida vamos a conocer su historia, también vamos a conectar con el café, que es ese producto tan rico, tan colombiano. Una pareja de emprendedores lo ha tenido muy duro tras la pandemia y pues hoy nos presenta su emprendimiento y estaremos también hablando de bonsai y paisajismos. Así que les damos la bienvenida a Misión Posible, iniciamos y yo me voy a ir por aquí para arrancar con nuestra primera emprendedora. Ella es Jennifer, Jennifer San Martín, a quien le damos la bienvenida. Jennifer, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, muchas gracias. Bienvenida a Misión Posible. Gracias. Bueno, tu emprendimiento se llama Souvenirs Reborn, lo he dicho bien. Sí. Hablemos de esto, yo ahorita hacía una breve introducción, al inicio del programa lo acabas de escuchar, que este emprendimiento nació con una intención muy bonita y fue ayudar el emprendimiento de tu hermano. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Hace un poco más de un año, él tenía pues como la necesidad de darle ese valor agregado a su negocio, que era como dar un obsequio o algo así, y yo le ayudé con eso. Entonces, a raíz de ahí empecé como a hacer algo más para conocidos. Simplemente fue para conocidos y la idea me gustó mucho, pues yo quería seguirlo haciendo, pero pues yo tenía mi empleo y no tenía mucho tiempo, entonces la dejé como quieta. Y en realidad Reborn nació el año pasado, en septiembre, que me quedó sin empleo, entonces decidí como aterrizar esa idea que tenía conmigo hace mucho tiempo. Perfecto, Jennifer. Entonces, tú trabajabas en una empresa que comercializaba productos para hacer manicura, ¿cierto? Manicure. Te quedas sin trabajo, ¿por qué? ¿Fue precisamente en la pandemia o qué pasó? ¿Por qué te quedas sin trabajo? Fue a raíz de motivos de la pandemia y también como internos de la empresa. Muy bien. Entonces, fue ahí cuando dijiste, bueno, yo hace un tiempo estaba con mi hermano ayudándole en este emprendimiento, la tienda del burro, que ese es otro. Su hermano también es un chico que trabaja con tenis, con ropa deportiva, calzado, y finalmente empezaste a ayudarle a él y dijiste, no, yo voy a hacer algo que me guste a mí y que pueda dar valor al mundo también. Entonces, hablemos de cómo buscas, por ejemplo, los clientes, porque aquí vemos todos estos productos que ya los vamos a ir describiendo con su marca, su emprendimiento, pero realmente tú haces esto mismo con las empresas. ¿Cómo buscas esos clientes? Principalmente es por redes sociales. Yo este tiempo, desde septiembre que inicié, que ha estado un poco tranquilo, mientras como organizaba todo, ha sido principalmente con personas conocidas, el voz a voz o por recomendaciones que hacen, pero ya para ubicar al cliente como tal es por redes sociales. Perfecto. Me encargo. Hablemos de los productos que vemos aquí. Tenemos alcohol, tenemos productos antibacteriales, tenemos estos pañitos húmedos que me parece curioso y por eso quiero enseñarlos hoy a nuestros clientes de Misión Posible, porque fue lo primero que le pregunté yo, ¿qué es esto? Estos son pañitos húmedos. Sí, son pañitos húmedos antibacteriales, son súper cómodos para llevar en el bolso, vienen 30 unidades. Y lo que estoy viendo con esto, Jennifer, es que son productos que se han necesitado mucho tras la pandemia. Así es. ¿Cierto? Es decir, antibacteriales, geles. Alcohol. El tema de los pañitos húmedos, entonces que tengamos la posibilidad de limpiarnos. Sí, me encantan los pañitos porque en realidad a veces cuando uno está por fuera siente que como ya todos estamos todo el tiempo con necesidad de lavarnos las manos, alcohol, como a veces por fuera el alcohol no es suficiente, entonces el pañito es súper bueno por eso. Y ya nos encargamos mucho de sacar o tratar de innovar con envases diferentes. Mira, por ejemplo, este envase es súper lindo que es para gel antibacterial también. La dosis sale súper bien porque es muy flexible y ya este que es el tradicional, pues como que se ha venido a manejar. Y son unos tamaños fáciles de llevar en el bolso. Así es, esa es la idea. La idea es estarnos lavando constantemente las manos, pero luego reforzarlo con un antibacterial que son los que estamos viendo. Y como llevan la marca de la empresa, entonces la idea es que la persona lo pueda llevar con él a donde quiera que vaya porque así van a llevar nuestra marca. Aquí estamos viendo alcohol también en dos presentaciones. Así es. ¿Por qué decidiste como innovar? Este es como digamos el frasco tradicional del alcohol. Así es, aunque se viene en varios tamaños, siempre es mejor como tener otra opción y ese me encanta porque también es súper fácil de llevar por pequeño y delgadito. Perfecto. Es súper fácil. Ahí tenemos también alcohol. Y vamos a hablar de este producto que es un protector solar, ¿cierto? Un protector solar y también sirve para, mejor dicho, tiene doble función. Sí. Explícalo. Este pequeñito es el bloqueador solar. Y ya este es protección 20, es como para reforzar con el que salimos de la casa. Muy bien. Y ya este es el chapstick que también tiene protección solar factor 15. Perfecto. Ahí está chapstick, también tenemos allí. También compre el punto solar. Y luego, Jenny, porque se nos acaba el tiempo, quiero que hablemos un poquito y muy breve de estos otros dos productos que tienes. Estas son mentas. Sí. Las mentas vienen también en varios colores del estuche, ya como según la identidad de la marca, sea de Cuba. Y estos son popstick, que es la bolita que se le pega por detrás al celular para no tallarnos el dedo. Ahora, abramos la tuya y la mostramos bien. Ajá, que esto viene así, que se le pega detrás al celular. Sí. Bueno, pues esta es la sugerencia, esta es la marca de nuestra primera emprendedora hoy en Misión Posible. Quiero que tú hagas una invitación a las personas que nos ven para que te sigan en redes sociales, para que te vayan y digan, yo quiero esos productos en mi empresa. Claro que sí, los invito a todos a que sigan en Subvenir, no solamente es para empresas, también es para algún evento social que tengan. Entonces, nos pueden seguir en Subvenir, guión bajo ribón. Jennifer, gracias por estar con nosotros en Misión Posible. No fue tan difícil, ella estaba un poco nerviosa al principio, pero mira, aquí lo que hacemos es conversar, contarles a las personas que nos ven esas historias que hay detrás de los emprendimientos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque todavía tenemos dos valientes emprendedores que nos van a contar su historia. Estás viendo Misión Posible. Y seguimos en Misión Posible. Aquí estoy con estos tres emprendedores, yo soy feliz, la verdad, cada día conecto con una historia distinta y es el momento de hablar con Daniel Vélez. Daniel es un emprendedor que decidió que el café iba a ser su producto, pero que sea él quien nos cuente en qué consiste su emprendimiento. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Muy bien, afortunadamente. Bueno, Café Semilladoro nació pues con idea de mi esposa pues y yo en compañía de un hermano que fue el que nos contactó pues con los cafecultores con los que iniciamos la marca. Fue algo muy bonito porque pues no teníamos ni idea de café, ¿cierto? Entonces empezamos pues como a preguntar y a preguntar y a conocer más del café. Entonces decidimos meternos con esta marca y la marca nació más que todo el logo y el nombre nació con una reunión familiar. Entonces hicimos pues la reunión y pusimos varios nombres en la mesa y por votación pues ganó Semilla de Oro, ¿cierto? Ajá, Semilla de Oro, es un nombre súper bonito que conecta con ese producto que tenemos en nuestra región, en nuestro país. El café es muy representativo de Colombia y luego le ponen Semilla de Oro. ¿Cómo fue esa discusión? ¿Qué otros nombres habían surgido ahí? Pues bueno, la verdad hubieron cuatro nombres pues más que todo basados en la historia del café como el Pastor Caldi que fue un pastor pues que descubrió pues en una de tantas historias del nacimiento del café. Otros nombres pues en el momento no se me vienen a la mente pero... Pero fue Semilla de Oro y yo creo que nos vamos a centrar ahí, ¿cierto, Daniel? Porque finalmente es el que queremos que tenga recordación, que la gente diga yo quiero un café bueno, pues café Semilla de Oro es la opción. No ha sido un trabajo fácil, según lo que hablábamos, la pandemia lo sacudió bastante, tú en ese momento empezaste a estudiar en el Sena, tuviste que parar, ahora has retomado, estás haciendo la práctica, pero finalmente se han reinventado desde casa porque tengo entendido, Daniel, que ustedes querían ir a abrir un negocio, atender allí y finalmente pues con todo esto ahora tiene que ser por pedidos. Sí, bueno, nosotros empezamos pues visitando ferias acá en Medellín, ¿cierto? Varias ferias pues acá que se presentan en el año, no nos fue muy bien, pero bueno, seguimos adelante y decidimos pues montar una tienda de café en Envigado. Entonces, abrimos la tienda de café en febrero, pues muy, muy animados y pues tuvo muy buena acogida y llegó el momento de cuando menos pensamos, no, que pandemia, todos cerrados, ¿qué hacemos? No, tocó cerrar el café, reinventarnos, empezar todo por redes sociales, mirar a ver entonces qué más podíamos hacer para acompañar ese café, porque hay personas que se toman un café con pancito o con galletita, ¿cierto? Claro, como lo vemos aquí. Entonces, sí, como lo vemos acá, entonces nos reinventamos, empezamos a hacer publicidad por redes sociales, conocidos, WhatsApp, voz a voz, familia, todo. Entonces, estos fueron los productos que nacieron pues a base de esta reinvención que tuvimos que hacer y son unos pancitos artesanales, ¿cierto? Que mi esposa pues se le iluminó el foco, pues como se dice, y tomó clases de panadería. Ah, qué bien. ¿Cierto? Todo conectado con el negocio. Sí, entonces, bueno, tomó las clases de panadería. Ella es muy metida en ese cuento de la panadería, repostería, todo eso, le gusta mucho. Entonces, tú eres más del café, ella más de la panadería y finalmente, claro que también tu esposa trabaja, afortunadamente, y tú eres el que está más dedicado a esto, obviamente con su ayuda. Hablemos de estos productos, Daniel, porque veo distintas presentaciones, este es un café que se hace en máquinas, instantáneo, contemos un poquito. Ok, perfecto, este es un café, obviamente pues las presentaciones que tú ves acá que es como esta que es en beige, es café molido, ¿cierto? Es el café molido que uno prepara normalmente en una maquinita en la casa, de goteo, que la pone el café y pone el agua y espera que esté y se disfruta un buen café. Digamos con cafetera. Sí, con cafetera, exacto. ¿Y el negro? El negro es el mismo café, sino que viene en grano, simplemente es en grano, no viene molido, se conserva más fresco, ¿cierto? Entonces, es el café en grano, o sea, no tiene pues como mucho cambio, ¿cierto? Nosotros tenemos dos variedades, dos orígenes en este momento y es Pueblo Rico, que es el que ven acá en este momento y tenemos otro origen que es origen Betania. En este momento pues no tenemos cosecha en este momento, entonces no lo pude traer para mostrarlo acá. Pero son unos cafés muy, muy ricos, con unos perfiles colombianos y con una acidez muy alta por la altitud donde están cultivados. Entonces dan un sabor muy, muy rico en compañía de un pancito bien rico o una galletica o lechita o arepita, lo que quieran. Muy bien, Daniel, yo quiero que dejes un mensaje aquí para los emprendedores que están en casa, que están pensando, esta situación sigue compleja con la pandemia. Me quedé sin trabajo y tengo esta idea de emprender, pero es que tengo mucho miedo, mucho susto. Tú has pasado situaciones complejas y sin embargo estás ahí perseverando en tu negocio. Entonces déjanos un mensaje hoy en misión posible. Bueno, el mensaje que yo dejo es no se rindan, pues sigan luchando. Yo sé que van a llegar momentos difíciles, pues en compañía de la mano de Dios y un gran esfuerzo, pues todo se puede, es cierto. No va a ser que va a ser de un momento, pues de un día para otro, pero sí, sí se puede. Y nada, estar ahí, estar ahí y no desfallecer. Perfecto, pues con ese mensaje, Daniel, lo despedimos y le agradecemos por estar aquí en Misión Posible. Siempre bienvenido a estos espacios y que sea muy exitoso tu emprendimiento. Muchas gracias, muy amable. Bien, vamos a seguir, pero en este momento vamos a dar paso a una especialista que nos va a contar cómo también ella emprendió y finalmente le ha ido bien. Nos deja unas pautas, unos tips para continuar con nuestro siguiente invitado, con quien hablamos de bonsais y paisajismo. Hace un poco más de cinco años tomo la decisión de emprender y todo emprendimiento, sin duda, de esto me hice consciente desde el primer momento, parte de una decisión. Sin embargo, hoy quiero decirte lo siguiente. Es demasiado importante que esa decisión inicial la conectes con una intención y la intención no debe ser el dinero. El dinero será el resultado de que pongas al servicio de la humanidad los dones y talentos que te fueron entregados. Una vez puestos al servicio esos dones y talentos, el dinero será la consecuencia. Conéctate con tu intención, conéctate con tu propósito y te aseguro que lo demás llegará por añadidura. Y en este maravilloso camino del emprendimiento, con absoluta seguridad habrán días en los que desearás tirar la toalla, desearás abandonar tus sueños, desearás abandonar ese maravilloso proyecto o emprendimiento que tomaste la decisión de iniciar. Sin embargo, cuando llegue ese momento, quiero darte una amorosa recomendación y es que hagas más fuerte tus sueños, tus deseos y tus metas que tus miedos. Porque solamente cuando logramos comprender el valor de la perseverancia, le estamos mandando un mensaje al universo para que la grandeza llegue a nuestras vidas. Así que ya sabes, conecta con la intención del amor, conecta con la intención del propósito y el dinero y todo lo demás llegarán por añadidura. Conectar con una intención, con un propósito es la invitación que nos hace María Teresa Vélez, especialista en estos temas de emprendimiento y también de motivación. Vamos con nuestro siguiente invitado, él es Weimar Gallego, se me pasaba tu apellido, Weimar, emprendedor, un hombre que apasiona, apasionado por los bonsais, esto era más un hobby para él y quizá nunca pensó que algún día iba a vivir de esto, nos va a contar su historia. Así que le damos la bienvenida, Weimar, bienvenido a Misión Posible. Sandra, muchas gracias por invitarme a esta sesión tan importante para mí. Sí, esto es un hobby que yo tenía hace ocho años y decidí explorarlo, explorarlo y debido a la cuarentena, al problema del COVID, me quedé sin ingresos, sin trabajo y me dediqué a buscar amigos que les interesara mi hobby. Y empecé a venderles mis árboles, a mostrarles cómo los trabajaba, qué era lo importante del árbol, en qué me conectaba espiritualmente, energéticamente, el árbol a mí como persona y como espíritu. Totalmente me fue yendo bien, mis amigos me fueron apoyando y continué, continué buscando alternativas, nunca me desfallecí, siempre seguí buscando. Y gracias a Dios, hoy puedo decir que estoy viviendo el hobby y que trabajo feliz. Qué maravilla, conecta mucho con el mensaje que nos dejaba nuestra especialista hace un momento, el tema de la intención y del propósito. Tú empezaste con este emprendimiento, lo hablábamos cuando preparábamos la entrevista, hace unos tres meses, como de forma ya, digamos, voy a tratar de vivir de esto. ¿Cómo han sido esos tres meses? Claro, era algo que a ti te apasionaba hacer, era algo en lo que lo hacías, pero no era como que te obligabas a ello, sino que lo hacías con intención y con ganas de hacerlo. Bueno, finalmente hace tres meses empiezas a hacerlo más como por negocio y yo voy a vivir de esto. ¿Cómo han sido esos tres meses? ¿Cómo ha sido el proceso? Sí, Sandra, mira, inicialmente fue difícil porque muchas veces nos da miedo tomar un riesgo o iniciar un proyecto nuevo porque es algo nuevo. Si es algo nuevo, pues obviamente te causa algo de miedo. Sin embargo, pues yo tomé la decisión muy, muy claro en lo que quería para mí y con el apoyo de mi familia y de mis amigos fui buscando de manera positiva que podía yo brindarle a las demás personas que de pronto quisieran tener un bonsai y que no tomaban el riesgo de tenerlo o que podían buscar espiritual y energéticamente en un bonsai que tampoco lo sabían. Y empecé, fue difícil, fui buscando constancia, me he hecho en calles a mostrar mis árboles para que la gente los vea y la gente gracias a Dios me ha apoyado, me ha ido muy bien y empecé. Y gracias a Dios ya hoy llevo tres meses, la gente me ha atendido muy bien, mis árboles han gustado y siempre trato de ser muy honesto con lo que yo hago y me gusta enseñar. Perfecto, bonsai naturaleza, son las redes sociales tuyas, te mueves a través de redes, es decir, yo quiero este bonsai, me encanta, me parece hermoso, lo quiero, escribo a tus redes sociales, llegamos a encontrar el teléfono y tú lo entregas a domicilio, ¿cómo funcionas? A ver, me pueden encontrar en el Instagram como bonsai1, yo lo puedo llevar a domicilio, también hago mantenimientos, asesorías, ¿qué es lo que más me interesa a mí? Que cada persona que se lleve un árbol sepa por qué se lo está llevando y qué nos puede transmitir ese árbol con la naturaleza, con el medio ambiente, qué es lo que nos ha llevado esta pandemia a que todos recapacitemos. Ese es como mi enfoque principal, invitar a la gente a que recuperemos la naturaleza, a que recuperemos el medio ambiente, que realmente es nuestro oxígeno y es lo más importante que necesitamos para poder vivir como materia. Bien, tú hablas también cuando mencionas tu producto, que hay distintos tipos de bonsai, como en productos como tal, y hablas mucho de lo que es el bonsai artístico y el comercial, explícanos eso. A ver, existen dos tipos de bonsai, ¿cierto? Yo realmente, mi enfoque es el bonsai comercial, que es el que vemos, por ejemplo, en este guayabo jauticaba o en este bosque de pinos estrella, que tú claramente puedes ver que se define como un árbol antiguo, ¿cierto? Y manejo este otro tipo, que es un bonsai comercial, que no tiene un estilo definido, simplemente te da unos frutos, pero no tiene un estilo definido, entonces esa es la diferencia entre uno con el otro. Entonces este es un bonsai artesanal y podemos ver cómo se definen sus pomos y eso es en sí lo que yo quiero, emprenderle a la gente un bonsai artístico, una técnica japonesa. Ese que vimos en la esquina de allá, tan lindo que es un árbol, simula un paisaje tranquilo, allí vemos también un elemento, estás hablando como una tendencia japonesa, por ejemplo, ¿qué significado tiene? Porque entiendo que tú con los bonsais trabajas precisamente con un sentido. Ok, por ejemplo, en este tenemos un paisajismo japonés, donde le quiero llevar a la gente como un tipo de jardín, donde te puede transmitir tranquilidad, ¿cierto? Te puede transmitir mentalidad, donde tú puedes tranquilamente ver este tipo de árbol, imaginarte que estás como en un lugar donde puedas meditar, puedas estar tranquilo, que te pueda generar paz. Eso es lo que yo transmito después de mis bonsais, que usted se pueda conectar con ellos y pueda encontrar un momento de paz y de tranquilidad. ¿Y qué tan fácil es cuidar un bonsai? Porque me imagino que tú vendes estos productos, igual también le explicas a la persona, quizá hay algunos que dicen que cuidar los bonsais es difícil, que se les muere fácil, que riego necesitan, ¿qué cuidados? Ok, Sandra, no, mira, el cuidado es súper fácil. Como yo realmente vendo bonsai, simplemente el cuidado es darles agua, un vasito, dos vasitos de agua cada día por medio. Es muy sencillo. Mucha gente compra su bonsai y no pregunta sus cuidados. A mí me interesa enseñarles a cuidarlos porque me interesa que la técnica del bonsai se siga regando. Perfecto. Ahí tenemos el emprendimiento de nuestro amigo Weimar. Bonsais, la idea es conectar con la intención también que tenemos cuando adquirimos un producto de estos. Y pues yo quiero finalmente que nos dejes tus redes sociales, que hagas esa invitación a las personas que nos ven y que también les cuentes qué tan fácil fue venir a Telemedellín a este espacio para contar cuál es su emprendimiento. Listo, ok. A todos los que les interesa mi bonsai, con mucho gusto me encuentran en Bonsar, terminado en T, número uno, mi celular es 350-216-5751. Los invito a todos a que cualquier falla que tengan en su vida, cualquier momento negativo, no se dejen llevar de eso. O sea, yo tuve un problema en el que caí, pero siempre estuve presente de que podía salir adelante y hoy sigo acá de pie, guerreando con la mente en fe y positivismo de que sí se puede salir adelante. Y los invito a que sigamos viendo Telemedellín, porque para mí fue muy fácil poder venir acá y poder mostrarles a ustedes que para mí fue fácil hacer este emprendimiento, para ti también puede ser fácil. Weimar, muchísimas gracias por tus palabras para adelante. Qué bueno que hayas partido y estás contando también, hay una historia detrás y él está aquí firme para seguir avanzando en la vida. Quiero agradecer a mis tres emprendedores de hoy, a Jennifer, a Daniel y a Weimar por estar aquí en Misión Posible y hacer realidad este espacio que hacemos con todo el cariño. Recuerden, a partir de hoy estamos con Movistar en el canal 115, porque con Movistar nos vemos más. Sigan muy conectados con la programación de Telemedellín. Un abrazo. Un abrazo.